Estos son siete nanitos que forman una semana Estos lunes al bolito, estes martes se callan A miércoles al manito, estes jueves que reclaman A miércoles al manito, estes jueves que reclaman Pero vino el más bonito Estos son siete nanitos que forman una semana Estos lunes al bolito, estes martes se callan A miércoles al manito, estes jueves que reclaman A miércoles al manito, estes jueves que reclaman Pero vino el más bonito Amiguito, ¿quieres que vayamos a tu fiesta? Solo marca los teléfonos que aparecen en pantalla Ah, pero si quieres pato patito, muñequitas, el CD nuevo del 40 muñeñaniversario Vestuarios de muñequitas, de vaqueros Pues ya sabes, marca el 81516390 Ah, pero hay que suscribirse En el canal de YouTube, muñequitas Elizabeth Darle like y compartirlo Ya saben que los queremos mucho, mucho Y me gusta estar aquí con ustedes Oye pato patito 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!